Hola gente, seanvenidos a El Dojo de Sanyo y en esta ocasión te voy a traer un nuevo video de la sección Precios de Mercado. Recuerda que puedes apoyarnos si no dejas lo que es tu like en este video, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Dicho esto, adelante con el intro. Ahora vamos a comenzar rápidamente el video con un hype que curiosamente nos ocurrió en el OCG, ya que en los nacionales de Japón vimos que un mazo péndulo logró volarse hasta el top 4. Curiosamente, y va a ganar redundancia ya, el mazo péndulo con el soporte que tiene en Darkwing Bass con los nuevos Draco, hace que sea muchísimo más viable el poder hacer invocaciones para estos monstruos. Una de las cartas principales que vimos que se utilizó para este mazo es el Old Ice Revolution Dragon. Este monstruo tiene varios efectos realmente que son buenos cuando él está en el campo, pero el que nos importa mucho más es su efecto desde la mano, ya que podemos descartarlo de nuestra mano y pagar 500 puntos de vida y todo esto es el costo. Vamos a agregar un monstruo de nivel 8 o menor, un péndulo dragón del deck a la mano. Obviamente los Draco son dragones y nos permiten estar poniendo las escalas que son de 5, 4 o 5 para poder tener rápidamente los dos monstruos necesarios y poder invocar máximamente desde nuestra mano. También toman en cuenta que allá en OCG se encuentra a uno el Heavy Metal Fuzz Electrumite, pero no deja de ser algo interesante ver que una invocación tan castigada por Konami, aunque ellos saben que fue su propio error como la péndulo, poco a poco se ha mantenido de vivo de vez en cuando dando la sorpresa y sobre todo con el soporte que les está dando de poco a poco para mantenerlos todavía a rayas pero funcionales. Déjame informarte que para lo que son los precios de este monstruo, afortunadamente tenemos dos versiones. La primera es la versión Ultra Rare del 2021 Team of Ancient Battles. Esta versión ultra rara pues es muy económica, actualmente cuesta $35.89, por lo que vienen siendo $2.14, con un cambio del 4.90%. También tenemos la versión original que es la versión Secret Rare de Rise of the Duelist. Esta versión, si yo que me acuerde, es bastante escasa porque Rise of the Duelist fue una expansión que prácticamente desapareció del mapa porque traía cartas bastante buenas como el Tupper Tactical Talents, la Forbidden Droplet, el Motor Automatic, y prácticamente el Other Revolution Dragon se convertía en esos snipers que no querías que te salieran junto con la magia de los Adamancipator. Esta versión actualmente se está cotizando en un precio de $283.74, por lo que vienen siendo $16.92, y vaya que ha tenido un cambio más o menos de Santec que es del 25.24%. Las invocaciones péndulos son bastante castigadas aquí en OCG y también en TSG, pues porque en su momento fue un terror el recovery que llegaba a tener el poder invocar 5 muslos directamente desde el extra deck o desde la mano a la vez, lo que hacía que esta invocación fuera tan castigada con lo que es la cambio de la paste rule, con la invocación, con la creación de los péndulos, entre los links, entre otras cosas, pero ya con esas modificaciones que hemos tenido a lo largo de esos 2-3 años, podemos decir que ya la invocación péndulo está controlada, por así decirlo, y que ya es momento de que tenga uno que otro soporte para hacerlo jugable, pero no otra vez un terror como lo fue durante sus años de gloria. Déjame en la queja de comentarios, si tú piensas jugar lo que son las cartas péndulos que van a venir en Darwin Glass, te leo y vamos con la carta número 2. Nuestra segunda carta realmente no es un hype directamente, porque este monstruo haya logrado algo importante, algo que fuera una pieza importante de un combo poderoso, sino más bien es un monstruo que puedes dejar fácilmente gracias al efecto de otra carta, y que pues debido a sus habilidades nos puede servir de vez en cuando. Actualmente el mazo Sprite, como ya deben saber, invoca muy rápidamente a monstruos de nivel 2 para hacer invocaciones de enlace de link rating 2. Obviamente se busca primero hacer al Sprite F para posteriormente acabar con la Todalíoson, pero si tienen la oportunidad de dejar algún extender más, qué mejor que dejar a la IP mascarina, que si bien este naip sigue subiendo de precio, también es muy importante saber qué monstruos puedes utilizar para poder dejar cuando este haga su efecto, de hacer una invocación por enlace durante el turno del oponente. Por lo general usamos a Abramax, que obviamente es un monstruo bastante poderoso, pero en esta ocasión te voy a presentar, o te voy a recordar a un monstruo, que tiene la particularidad de poder acabar con el turno del oponente. Tomen en cuenta que los Sprite no tienen una capacidad ofensiva tan alta, ya que sus monstruos no tienen más de 2.000 puntos de ataque, con excepción de la Todalíoson, y que depende de otros recursos para poder acabar rápidamente con el duelo, si no tendrán que irse por el lado del turno. Una de las opciones que la IP mascarina te puede dejar, y que también te facilita mucho la oportunidad de hacer un OTK, es el Borderload Dragon. Borderload Dragon, si bien te piden 3 o más monstruos, es una opción viable para poder utilizar con la IP mascarina, y poder plantar a este monstruo. Si tú crees que ya vas a acabar el duelo, ¿por qué no usar a este monstruo para poder robarle el monstruo al oponente? Recuerden que este efecto no selecciona, por eso en su momento llegaba a quitarse a Dragon, o también al Thunder Dragon Colossus, si recuerdan aquella final entre los Thunder Dragon y los Prankings. Por lo que este monstruo, si por sí no puede ser seleccionado con efectos de monstruo, ahora que no puede ser destruido por efectos de cartas, lo convierte en una arma mortal para traer con la IP mascarina. Por lo que muchos jugadores también empiezan a utilizarlo como una gran opción para su extra deck. Afortunadamente, el Borderload Dragon ya ha tenido varias versiones a lo largo de estos 4 años que tiene de existencia. La primera versión, y es la más económica, es la versión común del Structure Deck Rocket Reboot. Actualmente se cotiza en un precio de $67.41, por lo que vienen siendo $4.02, por un cambio bastante minúsculo, ya que la mayoría de los jugadores compraban 3 copias del Structure Deck y solamente ocupan un borro en los Dragon. Este cambio ha sido del 3.62%. También tenemos la versión Ultra Rare de Dual Power. Esta versión se cotiza en un precio de $83.51, o lo que vienen siendo $4.98, con un cambio que es del 1.43%. También tenemos las versiones Mass Foil. La primera es la versión Secret Rare de la Megalata del 2018, que actualmente se cotiza en un precio de $224.38, o lo que viene siendo $13.38, con un cambio impresionante que es del 91.14%. Prácticamente su precio se ha duplicado durante la semana. Pero si te gusta la versión original, tendrás que irte por la versión Secret Rare de Circuit Break, que fue, si malo recuerdo, la segunda expansión de la era Link. Esta versión se cotiza actualmente en un precio de $486.99, o lo que vienen siendo $29.04, con un cambio del 401.55%. Obviamente, la mayoría de la comunidad se va a ir por las versiones comunes y Ultra Rare, ya que son bastante económicas y que muchas veces puedes conseguir en cambios, pues porque no es una carta tan poderosa o tan relevante, pero no deja de ser una opción que puedes tomar en consideración para armar tu extra deck. Pero también nos estamos dando cuenta que las versiones secretas están subiendo, más que otra cosa por lo que es el coleccionismo, y también pues porque a muchos jugadores nos gusta que nuestro cartón brilla. Pero, déjame en la caja de comentarios, aparte de lo que es el Borreload Dragon y también el Abramax, ¿qué otra opción usarías tú para utilizar durante el turno del oponente con el efecto de la IP Masquerade? Te leo y vamos con la siguiente carta. Curiosamente, nuestra tercera carta es un hype que va a funcionar, pero hasta dentro de seis meses, ya que para principios del 2023 va a llegar al TCG, la nueva expansión que acaba de ser anunciada hace unos cuantos días en Asia, la cual se llama Photon iPronova. Curiosamente, tiene la palabra Photon y que, como ya deben de saber, va a traer soporte para los Galaxy y para los Photon, lo que probablemente indique que ya se va a acabar el hype que Konami le está dando a las fusiones y que ahora nos vamos a ir durante uno o dos años por las invocaciones de Exit. Tómenlo muy en cuenta, ya hay que prepararse y conseguir las staples de las cartas de color negro. Photon iPronova, como ya saben, y como deben imaginar hacerlo, va a traer mucho soporte para los Galaxy, para el Galaxy Eyes o por lo que somos Photon. Y curiosamente, una carta que ahorita es muy complicada de conseguir, empieza a subir de precio. Me estoy refiriendo al Galaxy Eyes After Glow Dragon. Es un monstruo de nivel 8 de tributo luz con 3,000 ataques y 2,500 puntos de defensa. Y prácticamente es un dragón blanco de cosas sociales, pero tiene efectos bastante buenos y que harían que este tenga un hype aún más ya para finales de año y cuando ya esté poco a poco acercándose la llegada de Photon iPronova a nuestro lado del mundo. Simplemente te pide que tengas un monstruo Galaxy. Ahí tú puedes invocarlo especialmente desde la mano. Además de que él, si es desacoplado con material de Exit, tienes el siguiente efecto. Puedes agregar de tu mano a tu mano o deck o incluso invocar especialmente un monstruo Galaxy Eyes Photon Dragon y puedes acopiarlo con material de Exit. Pero si usaste este efecto, todos los monstruos Exit y Number que tú controles van a tener el doble de ataques durante la Battle Phase, lo que hace que este monstruo te dé muchas utilidades para poder sacarle el máximo provecho con invocarlo especialmente al campo. Por lo que hace que este monstruo tenga un hype bastante bueno durante estos meses. Por lo que, pues, les recomiendo que vayan consiguiendo 1 o 2 si ustedes van a jugar el mazo Galaxy. Déjame informarte que para lo que son los precios el After Glow Dragon, el Galaxy Eyes After Glow Dragon. Solamente tiene una versión, la cual es la versión Secret Rare de Legendary Dueli Season 2. Lo que hace que sea muy complicado de poder encontrar ya que es un paquete que no fue abierto muchas veces. Actualmente se cotiza en un precio de 298 pesos cerrados o lo que vienen siendo 17 dólares con 77 centavos con cambio del 40.77 por ciento, perdón, 40.47. Galaxy Eyes After Glow Dragon puede ser un monstruo que puedes jugar a una o dos copias ya que él es un extender más que un iniciador de combos, pero sus habilidades que te permiten traer rápidamente al Galaxy Eyes Photon Dragon desde la mano o deck, además de que puedes acoplarlo como material y también darte la oportunidad de que puedas hacer que tus monstruos caen en ataque lo convierten en un IP que tienes que ponerle un ojo encima pues porque quizás ya cuando empieces a salir oficialmente en el OCG y que se vayan dando los resultados en aquel lado del mundo, obviamente con su banlist previo pues porque sabemos que le va a pegar muy duro al disclamen ya que es el más subominante. Quizás el Galaxy Eyes pueda convencer en el primer mazo de la era Exit que tenemos actualmente, ¿por qué no? Déjame en la caja de comentarios, ¿tú qué piensas acerca del mazo Galaxy Eyes? ¿Crees que solamente es un 1? ¿Crees que vaya a ser meta? Te leo, vamos con la cuarta carta. Nuestra cuarta carta es una... es un IP que se está utilizando como una tech para los mazos Sprite como se los he comentado anteriormente los Sprite tienen una carencia de poder ofensivo ya que sus monstruos no son tan grandes y por ende durante la Battle Phase no causan mucho daño por lo que algunos jugadores empiezan a buscar opciones para poder acabar el duelo rápidamente si tienen el control necesario y evitar que el oponente obtenga algún recurso con el cual puedan dar la vuelta lo que hace que ahora el Daigusto Fénix se convierta en esa opción viable para que puedan acabar rápidamente este duelo. Como ya debes de saber, Daigusto Fénix es un monstruo de rango 2 que solamente pide a dos monstruos de nivel 2 obviamente es lo que lo convierte en un monstruo genérico pero su efecto lo convierte en esa mole que ocupa el mazo Sprite para poder ganar fácilmente ya que le desapoplas un material y puedes seleccionar a un monstruo viento que controles y puede atacar dos veces durante la Battle Phase si bien Daigusto Fénix tiene solamente 1500 puntos de ataque el hecho de que pueda golpear dos veces y causar una posibilidad de 3000 puntos de ataque lo convierte en ese aliciente que tiene el Sprite para poder acabar rápidamente con lo que es el duelo déjame informarte que para lo que son los precios de Daigusto Fénix solamente tiene dos versiones lo cual hace que la carta esté un poco cara de conseguir la primera versión es la versión SIG Tour de Heiden Arsenal 6 Omega Exit que sinceramente lo que es la versión 5 y 6 del Heiden Arsenal fueron las peores que tuvimos por lo que conseguir este monstruo es bastante complicado actualmente se cotiza en un precio de 497 pesos con 5 centavos o lo que vienen siendo 29 dólares con 64 centavos un cambio impresionante ya que es del 254.55% este monstruo vaya que ha explotado sobre todo por lo que es su escasez ya que es muy complicado de encontrarlo y mucho menos encontrar cajas de este Heiden Arsenal ya que no fue muy solicitado también tenemos la versión Dual Terminal Ultra Rare la cual es muy bonita pero también es muy escasa actualmente se cotiza en un precio de 673 pesos con 64 centavos o lo que vienen siendo 40 dólares con 17 centavos con un cambio de el 136.29% hablar de el Heiden Arsenal 6 hace que nos estemos remontando durante el 2011 o 2012 lo que hace que este naipe no haya tenido una reimpresión por más de una década pero si tú eres un jugador Sprite te puedo recomendar que puedas probar a este monstruo en las plataformas virtuales y vea si tú le puedes sacar provecho antes de hacer una compra tan alta déjame en la caja de comentarios si tú conocías o recordabas al de Gusto Fenix crees que sea una buena tech para el mazo Sprite te leo y vamos con la última carta y ya para acabar con el video como probablemente lo viste en la miniatura del mismo este naipe que te voy a mencionar me trae muy buenos recuerdos de la época del 2006 cuando se combinaba con el Metal Force y te daba una gran aceleración me estoy refiriendo al Match Spectre Raccoon Boom Buku este bonito mapache lo usamos muy muy bueno bastante porque era un buscador ya que cuando él se invocó de forma normal o especial podíamos agregar un monstruo Match Spectre a la mano lo cual era un gran acelerador ya que este no te limitaba a no buscar una copia de él por lo que si tú veías que tenías poco juego podías buscarlo a él todavía buscar una segunda copia y esperar a que tu aparente no te pueda hacer el OTK durante el turno además de que él no podía ser seleccionado por efectos o destruido por efectos de carga del oponente lo cual hacía que forzosamente tuvieran que removerlo sin seleccionar y también que destruirlo por batalla el Boom Buku tenía aparte del mismo dos cartas bastante buenas para poder buscar primeramente era el Neko el Neko Mata ya que pues era una escala más baja al ser escala 3 pero también en ese entonces buscaba al Match Spectre Unicorn Kirin que como recordarán actualmente se encuentra prohibido pero no dejaba de ser un compulsor y por turno este monstruo afortunadamente ya con el soporte de Darkwing Blast se convierte en una opción para poder empezar tus jugadas ya que si bien tienes al Old Eyes Revolution los péndulos junto con la Darko Face Up tienen pocas opciones de estar buscando cartas del deck a la mano esto si las quieres jugar tiene una versión que no tenga a los Magicians por lo que el Boom Buku se convierte en una carta que probablemente a futuro va a ser otra vez buscada pero que curiosamente no tiene una reimpresión durante un largo tiempo déjame informarte que para lo que son los precios del Match Spectre Raccoon Boom Buku tiene solo dos versiones la primera es la versión Ultra Rare de la Megalata del 2016 se está cotizando en un precio de 114 pesos con 37 centavos por lo que vienen siendo 6 dólares con 82 centavos con un cambio de el 212.84% también tenemos la versión original que vaya que este sobre era bastante difícil de sacar algo bueno la cual es la versión Ultra Rare de la The Dimension of Chaos que para mayor referencia es donde salió la última Ghost Rare de la historia en una expansión principal el cual fue el Red Dragon Scarlet y también salió el Cosmo Dark Destroyer que prácticamente ese monstruo era una leyenda por el que casi no salía se está cotizando en un precio de 234 pesos con 94 centavos por lo que vienen siendo 14 dólares con un centavo con un cambio de el 214.83% obviamente este cambio es bastante bueno porque mucha gente lo está tomando en consideración para jugarlo con los Draco para el soporte que viene en Darkwing Fast y bueno gente con esto terminamos un video más de precios del mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que te he mostrado en este contenido también déjame en la caja de comentarios si alguna carta que te he mostrado en este video no la conocías y que gracias a este tipo de videos lo has aprendido algo más acerca del juego también de antemano te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este video ya que pues valoro mucho lo que son sus comentarios trato de responderlo todos rápidamente y que también te puedo pedir tu ayuda para que el canal crezca dejando lo que es tu like en este video suscribirte para ti solamente te presenta unos cuantos clics pero para mi significa que mi contenido te está llegando y también te está gustando y que pues apoyarías mucho para que el canal siga creciendo puedes también dejar tu comentario para responderlo rápidamente y también recomendarme a más jugadores para que el proyecto siga creciendo de esta mano pues como te repito te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este video recuerda que la práctica hace dar campeón que también tienen dos años hace mucho tiempo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!